¿Cómo vivió volver a estar en esta cancha, demostrar su fútbol? Nuevamente se gana un clásico. Bueno, contento de participar con este partido del día de hoy. A víspera de que si Barcelona pueda ser campeón el día de hoy, poder conquistar la estrella número 15, solamente le queda empatar el encuentro frente a Melec, que es un rival muy difícil, por eso no nos adelantamos a los acontecimientos. Hay que jugar el encuentro para ver cómo queda el equipo y yo mediante poder dar la vuelta olímpica el día de hoy. Pepín, usted si se pone un poco en el momento, o en los pies de los jugadores que van a estar hoy, ¿podría haber durmieron, no durmieron, tienen ansiedad? ¿Cómo están viviendo este momento? Es difícil, es difícil porque están tensionados, se estresan. La misma razón de obtener el título, la presión que impone su hinchada, el cuerpo técnico que es exigente, los dirigentes también. Entonces todo eso te estresa y te va a poner tensión. No, esperemos que todo esto en el transcurrir el encuentro se vaya y se vayan aflojando y puedan hacer lo que han venido realizando en estas dos etapas que han sido muy buenas por parte de Barcelona, antes de culminar esta segunda vuelta que faltarían dos fechas, previo al resultado que queda en unos minutos. Oiga, ¿sabe que conversaba con mis compañeros en la mañana? ¿Se puede decir que usted en su época era el niño mimado de Barcelona, así como tal vez hoy es a Mian Díaz? No, 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 eso se lo dejo a todos los hinchas, no, yo no puedo decir eso, pero en todo caso se trata de un gran jugador, yo diría que en estos tiempos compararme con él sería muy difícil, yo pienso que él es mejor que mí, no, pero en todo caso, suerte y éxito a todos ellos, que los bendiga a Dios y a esta dirigencia que, la verdad, hay que ponerlo por lo alto, por lo que han hecho, lo que han realizado el día de hoy y han pagado un poco de deudas que, la verdad, ellos no la otorgaron, pero en todo caso, por algo están en la dirigencia, están al frente del equipo y Dios los ayude para poder armar un gran equipo el próximo año y poder hacer torneos internacionales muy buenos, no solamente participar, dejar el nombre de Barcelona y del país en alto. Muy bien, Pepín, vaya a disfrutar este clásico, muchísimas gracias.